Mañana nos toca un nuevo desafío en el cual es importante tener la posibilidad de dar el paso ese, de poder consolidar la posibilidad de pasarlos. Y bueno, cada oportunidad es una chance que tiene Chile como para poder un paso que lo ponga con los equipos más importantes de Sudamérica. Nosotros entrenamos normalmente situaciones que tengan que ver con el desarrollo del partido, los penales pueden ser una alternativa, se ve que o le informaron más. Nosotros trabajamos hoy secuencias de diferentes maneras de pelota parada, una de ellas fue los penales, así que en ese contexto tratamos de no dejar librado nada que nos impida por ahí no saber lo que sucede dentro de un escenario de un partido. Yo creo que la ausencia de Luis para Uruguay es una ausencia muy difícil de reemplazar, porque es un jugador que también Uruguay en el paso del tiempo se ha acostumbrado a jugar a la capacidad de Luis, porque le tiran y aguanta y se las arregla solos. Pero bueno, Uruguay también tiene, más allá de ser un país muy chico, tiene siempre la aparición de algún jugador como ahora apareció Roland, que termina siendo un jugador que está destacando en Francia y que ha tenido muy buenas actuaciones en la Copa y en los últimos partidos de Uruguay también, en reemplazo de Luis. Bueno, y Cavani por su naturaleza, de un jugador que es muy peligroso los 90 minutos. Así que no, yo creo que sí, la ausencia individual de un jugador tan importante a nivel mundial como lo es Luis, Uruguay lo siente, pero la mística de ese equipo es siempre la misma. O sea que, más allá de un nombre propio, la característica en sí colectiva de lo que es Uruguay no va a variar por un nombre propio. Tiene un montón de matices el desarrollo de las circunstancias que le toca vivir al grupo. Hay un montón de compromisos o autocompromisos grupales que nos impulsan a la ilusión de poder tener la chance de llegar a una semifinal y de seguir avanzando en una Copa América que se juega en tu país. Hay un contexto de diferentes momentos del juego, también van a determinar la grandeza del grupo contra un rival que maneja muy bien cada circunstancia o cada momento y que nunca da por perdida una llave hasta el final. Nosotros tenemos que estar a la altura de eso, tenemos que seguir consolidando un equipo que juegue pensando mucho más en el arco rival que en el propio, priorizando lo colectivo por lo individual, estando por encima del pensamiento individual, pensando mucho cómo jugar cada pelota y cómo hacerlo de la mejor manera para que Chile tenga la chance de pasar. Se dan circunstancias mentales y psicológicas que también van a definir mucho quién pase de grupo, más allá de las futbolísticas que están bastante claras, uno sabe cómo juega Uruguay, cómo juega Chile. Pero bueno, seguramente van a determinar seguramente en el contexto, la generalidad, quién tenga la posibilidad de jugar la semifinal en la semana que viene. Sí, yo creo que fueron diferentes partidos con diferentes rivales. Yo creo que sí, que hubo un crecimiento porque uno cuando va teniendo partidos va corrigiendo algunas situaciones y con tiempo de trabajo por ahí uno va evolucionando a través del paso del tiempo y las victorias también ayudan a que eso suceda. Creo que hoy llegamos a jugar una instancia definitoria contra un equipo importante como es Uruguay, pero llegamos muy bien preparados, el equipo está consolidado en lo que quiere, cada entrenamiento se nota, nosotros tenemos hoy por hoy un grupo con mucha convicción de lo que quiere y de la manera que lo puede ayudar a llegar a una instancia superior. Sí, absolutamente, creo que para nosotros es una oportunidad única y para nosotros este partido que viene es un partido de vida o muerte. no lógicamente pedir a jugarlo a pelear, a pegar, no, a nada. Creo que Chile tiene sus armas para tratar de ganar este partido, para ganar este partido y que son el juego, el juego, lo que hemos demostrado, el ataque, tratar de crear muchas ocasiones, mantener la pelota. Creo que todas esas armas que tenemos futbolísticas pueden hacer que Chile salga triunfador de este partido.